El Diplomado de Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al acto de inauguración semipresencial del Diplomado Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En este acto nos distingue con su presencia el diputado Roberto Valenzuela Corral, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. Nos acompaña también el doctor Martín Vera, Coordinador Académico del Diplomado Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal. Muchas gracias, doctor Vera. Y la maestra Carmina González Altamirano, Coordinadora del Centro de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra González Altamirano. Para dar un mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra al diputado Roberto Valenzuela Corral. Por favor, diputado. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, los que nos están viendo en vía Zoom. Doctora Martín Vera, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado, perdón, licenciada Graciela Báez-Recardes y el doctor Martín Vera, perdón. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Todos sean cordialmente bienvenidos a esta inauguración del Diplomado de Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal, en su segunda edición, que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. El conocimiento nunca ocupará un lugar de más que siempre será necesario contar con él. Conscientes de esa situación, los integrantes de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal aprobaron la realización de este diplomado, que va dirigido no sólo a diputados y a sus asesores, sino también a los alcaldes, regidores y demás funcionarios municipales que participan diariamente en las tareas de los ayuntamientos, así como a los analistas estudiosos del tema. Lo que sucede es que en el ayuntamiento, la preparación de sus integrantes y sus servidores públicos, sin duda, repercute en los servicios que les brinda a los ciudadanos, que encuentran en el municipio la primera autoridad a la que recurren en demanda de servicios básicos, ejercicios de un derecho de denuncia de diversa índole. Afortunadamente, cada día los servidores públicos están más preparados y tienen una visión de largo plazo en los temas que incluyen a su comunidad. Por lo que ofrece el municipio es o está obligado a proporcionar, no es lo único que debe tener, sino que hoy en día requiere de estrategias, proyección a largo plazo y visión para enfrentar los nuevos fenómenos sociales que se presentan. Es ahí donde mejor aportación pueden hacer diplomados como el que este día da inicio. Sean los municipios, grandes o pequeños, industrializados o con actividad mayoritariamente rural, en el alto crecimiento de esa escasa población. Su existencia implica estudios y atención, análisis y propuestas para un mejor desempeño. Por eso, la importancia de los temas que se abordarán en el temario del diplomado. Agradezco a los representantes de la UNAM su esfuerzo para llevar a cabo este diplomado y a mis compañeros integrantes de la comisión su apoyo y la confianza para que nuestras acciones aporten a la discusión del municipalismo. Bueno, creo que aquí hay un tema muy importante de este curso que vamos a tomar, que es muy importante que no nada más los asesores y los diputados que vamos a integrar, lo que lo vamos a tomar, sea nada más para nosotros, sino que le demos una participación más a la sociedad, no nada más a los municipios, sus regidores o sus integrantes, sino darle más apertura a la sociedad civil que esté interesada de cómo se maneja el federalismo o cómo se trabaja un municipio, que estén enterrados tanto los estudiantes como la sociedad civil, que sepan que pueden participar y tener la oportunidad de tomar este diplomado. Gracias. Diputado, le pediríamos, por favor, si es usted tan gentil, de hacer la declaratoria inaugural del Diplomado Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal. Si es tan gentil, por favor, diputado. Siendo las 12.31, en el Palacio de Legislativo de San Lázaro, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, siendo así ya las 12.32 ya, y es un minuto, del día 18 de octubre del 2022, se inaugura la segunda edición del Diplomado de Federalismo, Coordinación Fiscal y Desarrollo Municipal, a lo que aquí… que lo aquí aprendido, analizado y discutido, se traduzca en excelentes propuestas, mejores prácticas y adecuado desempeño para el ejercicio de cada uno de los alumnos y en sus diversas actividades profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pueden ocupar sus lugares, por favor. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Martín Vera. Por favor, doctor Vera. Muchas gracias y buenos días a todos. Un placer estar presencialmente aquí en la Cámara de Diputados para iniciar la segunda edición del Diplomado. Saludo a la mesa, por supuesto, a quien encabeza esta reunión, el diputado Roberto Valenzuela Corral. Fue un placer contar con usted. Bienvenida nuevamente, por enésima ocasión, casi nuestra casa, la maestra Carmina González Altaminano, coordinadora del Centro de Educación Contínua de nuestra Facultad, la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y portadora del mensaje de nuestra directora y de la jefa de la División de Educación Continua y Vinculación de la misma. Por supuesto, con mucho placer a los alumnos de este grupo, pues es un diplomado que está en línea en esta oportunidad, platicando con el diputado Valenzuela. Parece que hay una perspectiva positiva de poder hacerlo el año próximo de manera presencial. Sería muy interesante ya ir retomando la normalidad también de los cursos que impartimos, que hasta ahora han sido en línea. Por supuesto, agradecemos mucho el apoyo de la diputada Gómez Cárdenas, del secretario técnico de la Comisión, el licenciado Abraham Emiliano, el personal de la Comisión, toda la estructura de la Cámara que hace posible este tipo de eventos. Por supuesto, nuestro agradecimiento. Y quiero comentar que este grupo, más que medirlo de manera cuantitativa, lo vamos a definir de manera cualitativa, porque es un grupo compacto, pero que se encuentra formado, como bien decía el diputado Valenzuela, por legisladores, asesores, hay directivos municipales. Es decir, está la gente que toma decisiones, decisiones de presupuesto, de seguridad, etcétera, y nos complace mucho que la formación que oferta la UNAM, pues llegue a ellos, en este proceso de actualización profesional, porque eso lo replica. Digamos, tenemos, por ejemplo, autores de Trenipantla y de otros municipios, y bueno, creemos que lo que en este diploma se va a aprender, pues pueda mejorar la calidad de vida, pues los habitantes, que son millones de personas, finalmente son municipios muy grandes, el país es muy grande, y esa es la pretensión, que el conocimiento no se quede encasillado en el gabinete de los investigadores, o en las aulas, sino que transite en la toma de decisiones, o esta mayor aspiración. Y por cierto, pues con la autoresión de la maestra Carmina González Altamira, no me hago eco del comentario del diputado Valenzuela, de que participe más la sociedad civil, y casi como diría Martin Luther King, yo tengo un sueño, en el sentido de que ojalá en esa edición, la tercera, pudiéramos, porque estos temas son centrales para el país, que pudiéramos tener igual una sala habilitada en cada municipio del país, abierta, donde puedan participar los funcionarios y la sociedad civil, en el conocimiento del diplomado, sería interesante tener ese ejercicio, creo que hay la capacidad técnica para hacerlo, perfectamente bien, y ojalá, porque merece replicarse el trabajo de esta importante comisión de federalismo, de la Cámara de Diputados, en colaboración con la universidad. En la segunda edición, queridos alumnos, ya vieron el programa, son seis módulos, reitero que es un diplomado de excelencia, requerimos el 80% de asistencia a la plataforma, que es entrar mínimamente dos veces a la semana, y estar un tiempo suficiente, con los videos, las lecturas, las actividades, con eso se cubre muy bien el tiempo, y por supuesto, la calificación mínima, pues es de ocho, de ocho para poder aprobar el diplomado, y acreditar en su momento, el diploma con valor curricular que les va a dar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si me permiten, me extiendo un poquitito, aunque van a tener mucho conocimiento en los seis módulos en estas semanas de trabajo, pero un poco en el contenido de lo que vamos a ver, porque yo coincido, bueno, me parece muy bien el acerto del maestro Norberto Bobbio, en el libro El Futuro de la Democracia, él decía que el federalismo, más allá de que lo hemos hecho una forma de organización territorial y política o administrativa, él decía que el federalismo es un instrumento para la paz, no hay que olvidar que la fórmula federalista surge como una solución al conflicto interno, a las guerras civiles, como ocurrió en Estados Unidos e incluso en México, y quizá los procesos de pacificación en Europa del Este o la formación de tipo confederativa de Europa, pues ha tenido como efecto tratar de conciliar los conflictos y llegar a periodos de paz que sean el umbral de procesos de desarrollo económico, o sea, que las sociedades merecen. Entonces, creo que esa es la cuestión. Yo diría que sin federalismo no hay nación posible y me parece que para fortuna nuestra en la anterior edición se señalaba, la diputada Gómez Cárdenas lo reiteró, que después de más de 10 años que el tema estaba ausente en el Poder Legislativo, lo retomamos en este evento académico y esperemos que transite también en reformas pendientes, muy importantes a mecanismos como los de la coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal, el presupuesto, por supuesto, la contraria gubernamental, las políticas de desarrollo social, etcétera, y pues si podemos aportar nuestro granito de arena desde la universidad, con mucho corazón, con mucho gusto lo ofrecemos. Creemos que es un tema de la mayor relevancia. Todos oímos en las campañas electorales, vemos en las propuestas electorales de los partidos, en los discursos legisladores frecuentemente en tribuna, en los foros académicos, que hace falta dialogar mucho sobre el tema de las contribuciones, la distribución del dinero a nivel del país y la verdad es que creo que este tipo de ejercicios son un parteaguas para discutir estas cuestiones. ¿Quién lo puede negar? Estamos hablando de que hoy día el país tiene una fórmula de distribución de recursos 80-20, de los 7.2 billones que tiene el gasto público este año, pues sabrán ustedes que solamente el 20% de ellos es gasto programable. Estamos hablando de alrededor de un billón punto cuatro de pesos y obviamente esto implica las transferencias de estados y municipios del ramo 33, por ejemplo, o del ramo 28. Y pues la realidad es que todos los estados de la república viven del 80% de los recursos federales. Y eso significa, al ser recursos etiquetados, que no pueden hacer lo que ellos quieren para sus políticas de desarrollo económico y social, sino que van etiquetados desde el centro. Entonces, esto con todo respeto a lo mejor era una fórmula válida en los años 80, pero en el año 2022 quizá necesita revisarse para que tengan más autonomía y capacidad de decisión los estados y los municipios. Y la verdad es que es muy triste la situación de los municipios, porque casi 2.500 municipios, pues viven en un 95% de los ingresos o federales o estatales. Y solamente el 5% lo generan ellos. Y tenemos además tasas de ineficiencia muy altas, por ejemplo, en el principal impuesto de los municipios, que es el predial. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la tasa de deficiencia, así se le llama, de la recordación del predial, es del 10%. Es decir, el 90% del predial no se cobra. Y muchas veces por razones políticas o por desinformación administrativa que creemos que puede solventarse mediante el diálogo, la capacitación, a los cuerpos de los ayuntamientos para mejorar la recaudación, sobre todo con la aportación que hoy da la tecnología. Ustedes recordarán que la cartografía municipal hace 30, 40 años, pues hacía de una manera muy costosa y difícil por medio del recorrido aéreo, haciendo los mapas y hoy día, pues con las aplicaciones digitales es mucho más fácil calcular la superficie, la extensión construida y hacer efectivo el cobro de este derecho, que es una fuente importantísima de recursos para los ayuntamientos. Entonces, es cuestión de que tenemos que discutir estos temas y realmente debemos reconocer desde la academia que hay un rezago muy fuerte también en el marco jurídico e institucional de los municipios. La fórmula federal se rescata en los 17, en diversos artículos de la Constitución, que si el 70, el 73, el 76, el 115, etcétera. Es hasta 1976, es después de 65 años después que con el surgimiento de la planeación, la modificación del artículo 26 de la Constitución, incluimos a los municipios y a los estados en una perspectiva nacional. Hoy día ustedes saben que el artículo 26 y luego la ley de planeación hace necesario que se convoquen los municipios y los estados para definir los planes nacionales de desarrollo. Y están presentes en ellos, y también cada estado de la república y cada municipio tiene que hacer el esfuerzo. Pero aún así, estuvo incompleta la fórmula. Y hasta el año 82, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se reforma el 115 y se crea lo que conocemos como el catálogo de servicios municipales, que consiste en la fórmula de esos años, que es que los municipios administren panteones, mercados, alumbrado público, etcétera. Bueno, ese fue un gran avance, que se supiera que administraba los municipios en el 82, pero la Constitución decía que eran órganos auxiliares de los estados. Y esas también en los 99, que se hace una reforma al 115, se les reconoce con una cualidad intrínseca. ¿Cuál es? Pues son órganos de gobierno, que deben tener potestades propias y capacidad de decidir su destino. Y sobre todo que nuestros municipios, a contrapelo de lo que era en los años 80, que había cuatro grandes ciudades, usted recordará la Ciudad de México, Veracruz, por supuesto Monterrey y Guadalajara. Hoy día, según la Secretaría de Bienestar, antes de la Secretaría de Sede Sol, hay más de 150 ciudades medias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más de 150 ciudades que tienen más de un millón de habitantes. Que podrían ser casi países. Decía James Carter, expresidente de Estados Unidos, que una ciudad de más de un millón de habitantes no se puede gobernar, que se gobierna por sí sola. ¿Mediante qué? Mediante los procesos de formación, de autogobierno, de autogestión, de descentralización, que es muy importante retomar. Y para 2022, estamos hablando ya de 23 años, realmente no ha habido ninguna reforma sustantiva. Creo que hace falta plantearla y esperamos que los alumnos y los profesores se abocan a esta discusión y la transmitan a esta importante comisión de federalismo para que ustedes les impregne un debate nacional. Y revisando, dicen, con pausa, pero también con prisa, pues este tipo de reformas que le urgen al país. Y bueno, con su permiso, quisiera gustar cinco minutos al tiempo, diputado. Por ejemplo, yo veo la carencia, ustedes ven el artículo 115, y es increíble, pero ahorita en el 2022, los municipios no tienen una facultad importantísima. ¿Cuál? No tienen la facultad de hacer política de desarrollo social. No se puede hacer planeación de desarrollo económico y social. Y esto es, pues, muy lamentable, porque pueden hacer programas de ordenamiento territorial y urbano, servicios públicos, pero no definir políticas de desarrollo económico y social. Y eso es impresionante, porque este tipo de locales necesitan tener su promoción del comercio, las inversiones, la cultura y la educación. Y se les tiene que dar la atribución para que esto esté en la planeación. Y esto, a su vez, creo que permite transitar a resolver, pues, lagunas, obsolesiones que tenemos. Entonces, los temas que son muy importantes para la vida de las personas, como cuáles, bueno, pues, por ejemplo, el tema de la seguridad pública. Hoy hay una discusión importante de quién tiene la potestad sobre las policías, o federales, o estatales, o municipales. Incluso en este momento hay conflictos en varios estados por la dirección y el control de las policías, porque hay estados, ustedes lo saben, en donde por la historia y el desarrollo económico y social, pues, a veces las capitales serán rezagadas por otras importantes ciudades, digamos, Chilpancingo. El eje de la vida de Guerrero es Acapulco, pero la Constitución define que es Chilpancingo quien controla el aparato de seguridad pública. Y eso crea tensiones y muchos problemas, y a la larga ineficacia en municipios que están en semáforo rojo en estos momentos en la vida de la seguridad pública del país. Y creo que vale la pena hacer esta discusión, por ejemplo, platicar con el diputado de Valenzuela el tema indígena. Los indígenas desde los noventas asumieron por mandato constitucional el tema de zonas indígenas exclusivas, pero tienen muchas restricciones para el aprovechamiento de sus recursos forestales, minerales, acuíferos, desarrollo, etcétera, que es preciso discutir, porque para bien del país somos un país con muchas raíces indígenas, o sea, más de 10 millones de indígenas, más de 55 comunidades, más de 55 lenguas, además del español, con formas de autogobierno, y es preciso meterlos en el tema del federalismo, no solo en la discusión indigenista, sino también en el tema del federalismo, porque ustedes saben que la ciudad, perdón si me equivoco, diputado, pero la ciudad más indígena, según algunos profesores de la UNAM, la ciudad más indígena del país, ¿saben cuál es? Es la Ciudad de México. Más de 2 millones de indígenas vivían en la Ciudad de México. Es impresionante. Entonces, la Ciudad de México tiene una política indígena, pero también hay que ver qué hacemos con nuestro federalismo, porque esto cambia toda la radiografía educativa, la integración económica, etcétera. ¿Qué decir, bueno, de cosas como fuentes de ingresos? La lotería, ¿verdad? Estados Unidos, ustedes saben que hay 52 loterías, la más importante del mundo, la tiene Rhode Island, los botes son de 350 millones de dólares, nada que ver con el melate, ¿verdad? Pero en México la lotería sigue siendo nacional, y a lo mejor los sorteos debidamente vigilados podrían ser una fuente de ingresos importantes para los estados, los municipios, etcétera. Por ejemplo, medio ambiente, o hoy día, simplemente con la contaminación, tenemos un planeta contaminado, ¿cómo está hoy en día? Tenemos un planeta contaminado, se ha puesto en el mundo la práctica de atenuar el impacto en el hoyo de ozono mediante la emisión de bonos de carbono, pero la emisión de contaminación se da en las ciudades, y quienes pagan los costos de la mitigación de la contaminación son las zonas rurales, y las zonas rurales tienen que compensar el efecto de contaminación de las ciudades, mediante bonos de carbono, pero ustedes saben que los bonos de carbono, que es pagar a nivel mundial por tener sanas las reservas forestales, pues no se discute por quienes tienen los bosques, sino se discute por quienes casualmente emiten las contaminaciones, y es en las capitales de los países. Entonces, creo que son temas que tenemos que discutir, que están pendientes ahí, ¿verdad? Entonces, es muy amplia la discusión, ahora que nos sentimos muy honrados de que nos hayan invitado a la UNAM de contribuir con esto, ya verán, queridos alumnos, que los maestros son muy competentes en las investigaciones y la práctica, y por favor les pido, les ruego, les encarezco, que aprovechen el foro, que motiven la discusión, ahí está el foro, ahí están los mensajes, pero vamos a construir juntos propuestas y puntos de vista que enriquezcan la discusión sobre este tema, que es casi la reconstrucción del sistema político administrativo nacional, que realmente es la piedra angular para entrar de lleno ahora sí, a pesar de que llevamos casi la cuarta parte del siglo XXI. Bueno, doy la bienvenida al diputado Miguel Ángel Estudio Rosales, qué bueno que nos acompaña, diputado, y bueno, con estos temas, le digo, es un acercamiento, va a haber muchas horas de trabajo y discusión, pues quiero decir que me abusé, perdón, diputado, para plantear un poco el perfil de lo que estamos analizando y resaltar su importancia. Muchas gracias a todos y felicidades y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Martín Vera Martínez. En ocasión de este acto inaugural, dejamos en el uso de la palabra la maestra Carmina González Altamirano. Por favor, maestra, sí está, gentil. Sí, está prendido, gracias. Buenas tardes a todos, los participantes que nos hacen favor de seguir la inauguración de este diplomado en línea, y por supuesto a los presentes. A todos, muy buenas tardes. Decirles que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su directora, la doctora Carola García Calderón, la maestra Alma Iglesias González, jefa de la División de Educación Contiene y Vinculación, les extienden un cordial saludo, y por supuesto, por mi conducto, les desean a todos y todas un excelente inicio de actividades académicas a través de este diplomado. Decirles un par de cosas más. El diplomado, por el tema, es un tema muy importante, es un tema de frontera, como lo llamamos nosotros en la academia, porque va a tocar temas cruciales, ya los mencionaba el doctor Vera, y seguramente los participantes que están en línea y los que están en presencial, seguramente tendrán mucho que aportar a la discusión de este gran tema. Sin duda, una reforma fiscal que es inevitable, que ahí viene, pero que no la dejan llegar, así como otras cosas más, será motivo de análisis por todos ustedes. No me queda más que desearles a todos un excelente trabajo académico que tendrán que hacer y esforzarse para lograr cumplir los requisitos de aprobación en este diplomado. Éxito a todos y muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias a la maestra Carmina González Altamirano. Al agradecer la presencia del diputado Miguel Ángel Torres Rosales, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, le cedemos el uso de la palabra. Así es tan amable, diputado. Muchas gracias, muy amables y bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados. Un gusto estar compartiendo los micrófonos con personas con un gran reconocimiento de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y con integrantes de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal para poner en marcha este segundo diplomado en materia de federalismo, coordinación fiscal y desarrollo municipal. Así es que de verdad es un honor estar compartiendo aquí con ustedes. Entonces, soy un convencido del federalismo, he sido alcalde en tres ocasiones y es un tema en el que me resulta muy emotivo participar y sobre todo en momentos donde vivimos un centralismo que asfixia a Estados y municipios. Ojalá y que los diputados y diputadas de esta legislatura tuviéramos la sensibilidad para venir a informarnos, para venir a participar en estos diplomados y que nos demos cuenta de la importancia que tiene el tener muy arraigado el concepto del federalismo. De verdad, un reconocimiento a la institución, a quienes participan en este segundo diplomado. En el primero solamente participó un diputado, hoy también se cuenta con la participación de otro. Ojalá y que pudiéramos difundirlo, pudiéramos promoverlo y que tuviéramos más participación de nuestras legisladoras y de nuestros legisladores. Sé de la capacidad que tienen quienes lo imparten de su preparación del perfil académico y deseo que sea de gran utilidad no sólo para quienes lo van a tomar, para el país, para sus estados, para las personas que están en su entorno y que podamos ir impulsando la cultura federalista en los ciudadanos y en las ciudadanas de nuestro país. De verdad, mi reconocimiento a la institución, mi reconocimiento al doctor Martín, maestra Carmina y cuenten en un servidor con un aliado para el impulso del federalismo y el desarrollo municipal. Muchas gracias y enhorabuena para todos y para todas quienes participan en este diplomado. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Torres Rosales. La Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.